¿Qué tal, forofos del Quidditch? Volvemos y en este vídeo vamos a hacer el unboxing de cajita, el cajote, el cajoncio de Stretch Goals de Harry Potter Cats de Snitch la caja del equipo nacional de los jugadores estrellas lo dejo y el pack o la expansión de la Copa vamos, del Mundial que incluye las reglas para jugar ligas y demás así que vamos a ver todo esto yo soy Adri y yo Elena y esto es el Daily Token el equipo nacional es nada más que son miniaturas para si jugamos un Mundial pues no tener que jugar con las miniaturas de las diferentes casas de la caja básica sí, algo que no me gustó es que nada más que sacaron un equipo nacional por lo tanto si quisieras jugar un Mundial tendrías que jugar con un equipo con este equipo y el otro tendría que jugar con un equipo podían haber sacado aunque fuese la misma las mismas miniaturas en diferentes colores sí por lo menos para diferenciarlas no sé una cosa muy rara aquí yo que sé pero bueno luego teníamos esta cajita por aquí que eran de los jugadores estrella de las casas de Hogwarts sí vale que ahora vemos los que vienen tenemos la expansión de ¿cómo lo llaman? la Copa ¿no? la Copa del Mundo sí la World Cup vale que te vienen pues las reglas para jugar ligas te vienen las cartas para jugar los equipos nacionales de Bulgaria Irlanda España Inglaterra Alemania los países nórdicos Japón United States y Australia y Francia creo que son los mismos equipos menos Irlanda que los que había en el videojuego de Harry Potter World Cup Quidditch yeah y también por supuesto vamos a abrir esta cajita de Stress Goals de las cositas que fueron saliendo a lo largo de la campaña que por cierto es donde está por aquí viene aparte una la Snitch no es una Bladger dorada y una Bladger gris porque se les debió de olvidar meterlo en la caja si tuvieron problemas mandaron las cajas sin las pelotitas y luego tuvieron que mandarlas aparte a miedo me está dando que solamente en esta caja aparece el icono de español ya hay cajas que ponen por detrás español otras que sí otras que no pero es que en esta no nos da ninguna pista de que esté en español ni aquí atrás en el código de barras como la otra ni por ningún lado y esta sí que tiene cartas miedo me está dando porque esta gente hace unas cosas un tanto extrañas así que yo creo que sin más vamos a quitar bueno y que no tenga nada roto ya esa es otra cosa veremos así que sin más y suena mucho algo vamos a pasar al plan de unboxing venga pues vamos al lío yo creo que vamos a empezar por el que tenemos miedo del idioma jugadores estrella venga a ver que nos encontramos y que no venga más roto por favor que ya vino un jugador de Hufflepuff las cajitas son de cartón así finústico ¿no? un poquito así la andejita bueno y efectivo ah no espera espera porque es que igual vienen todos los idiomas porque de momento lo veo en alemán o algo así las cartas si vienen en todos los idiomas vienen en todos los idiomas porque son pocas vale 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 bueno ahí ya los estáis viendo dos jugadores estrella vamos creo que vienen en todos los idiomas porque hay muchas cartas es mucho taco de cartas para los pocos jugadores estrella que hay aquí y no deberían de venir más cosas que las cartas de los jugadores estrella que al final es una carta por miniatura vale mira si aceleración si voy a buscar la que está en castellano acelerar en torpecer aquí está vale y en que viene entonces en inglés en inglés en lo que parece yo creo que es alemán aceleración italiano y en francés acelerate obstruc glimps before drawing a snitch card you may look at the next si esto es catch maneuver si esto es inglés bueno es que no recuerdo ahí está si aquí está el francés bueno pues eso bueno que vienen todos los idiomas supongo que les saldría si ha habido ahí un momento de pánico pues muy bien tenemos todos como son jugadores estrella todos por la parte de atrás tienen esto vale a ver y que tenemos pues tenemos de griffindor tenemos a harry potter a ronan weasley a genie weasley ajá o sea tenemos buscador cazador y guardián guardián de slicer tenemos a goy a crave y a dracon malfoy goy y crave si todos vienen con la estrellita de que son jugadores únicos por lo tanto no podéis meterlo dos veces aunque porque como ya sabemos tenemos dos harry potter bueno pero bueno que lo típico tenemos como buscadores a cedric vigori y a cho vale que claro en las películas es que no se llega a ver pero así en los libros son es que lo que decía en el vídeo anterior es que todos los personajes importantes de la película acaban en los equipos de cuidi no puede haber ninguno que no le cuadre los otros estudiantes son unos ineptos ya ves oye me gustan mucho los como han quedado los colores de hufflepuff si la verdad es que en este juego si que se han currado mucho el arte fíjate que en el miniature adventure games es muy difícil leer las cartas con tanto al horno son muy difícil pero aquí están muy bien solo tienen por ejemplo por delante solo tienen ahí un poco en clarito el como el simbolito en este caso si pero está muy clara está muy clara si están muy bien vale y vamos a ver las minis no si la ponemos todas juntitas que son tampoco son tantas no pues mira aquí tenemos a bigory que está muy relajado no está relajado si está relajado a cho a cho que ya no tiene nada que hacer porque ya se ha acabado el partido tiene la snitch en la mano y me da a mi que que Harry también bueno este es Ron me gusta con su con su casco chichonera chichonera vale cuando haces chichones Harry también acaba ya el partido también ha cogido las snitch y chini y aquí a Harry este Harry está lo que es la cara y eso se le identifica mucho más que que en el otro fíjate que aquí Harry llevo una 2001 no va con la ni con la saeta de fuego ni con aquí jini si que va con una barredora no es que yo no sé que cometa que escoba llevaba pero yo creo que sí que la barredora tienen ya lo hemos dicho en el unboxing anterior de la caja básica pero las miniaturas tienen bastante detalle se caen pesan muy poco muy poquito y además nos da la sensación de que son miniaturas muy delicadas entonces no es como para estar cogiéndolas todo el rato y vamos a ver esto igual luego cuando le pongas las gomitas de las bases van mejor cogen un poquito más de sí por ahí tenemos a Crepe Goil y a Draco Draco no ha cogido la Snitch que por cierto hay otro Draco en los Stretch Goals pues ahora lo veremos muy guays están muy chulos están muy chulos ¿no? sí me gustan y ahora ¿qué? y ahora pues los jugadores ¿se parece? ya esto esto es un problema ese puede ir ahí puede o no puede o no yo creo que en realidad estaban no lo sé iba a decir creo que estaban abajo Cedric estaba aquí ¿verdad? Cedric yo creo que iba aquí porque es el primero que ha sacado y Cho iba aquí y yo creo que los de Slytherin iban abajo ¿no? no los de abajo iba a Gryffindor ¿seguro? sí vale bueno lo podemos Harry Potter iba aquí o aquí o aquí o aquí esta es Ginny porque es chiquitita ¿no? sí esto va a haber que hacer una foto o alguna cosa porque cuidado con forzarlas mínimamente que parte la peana fácil y estas no sé cómo van encajadas y este pues ya lo veremos ya lo veremos de momento lo apartamos y ya está tengo aquí yo mucho espacio bueno vale ¿seguimos con esta? venga dale esto eran solo solo miniaturas sí solo miniaturas representan a jugadores nacionales sin ningún equipo en concreto para que puedas jugarte pues el mundial sí aunque aunque sí decimos lo que ya habíamos dicho que es que de que me sirve tener un equipo para el mundial si voy a jugar contra otra persona y si la otra persona tiene lo mismo podrían haber sacado aunque fuese la misma miniaturas pero en diferentes colores en dos colores para tener el equipo A y el equipo B ya que son genéricos tú además dijiste de comprar dos y pintarlas sí y pintarlas aunque fuese con spray aunque fuese con una capa base pero al final nada vale muy bien oye pues están muy chulas sí este viene hay uno que viene con la espada salida de sitio o sea la espada jolín estaba pensado en sables láser no sé por qué ¿sabes? y no sé yo si habría que forzar es que es como que está desencajado del sitio pero me da cosa forzar la han pegado fuera sí ¿está pegado? no no o sea le han pegado el brazo dejándole la escoba fuera del sitio muy bien bueno yo que sé se la ha partido en el momento lo intentaremos arreglar oye estas parecen más grandes ¿no? sí creo que puede ser el color ya es verdad que el gris le sienta bien porque bueno pues se aprecian más los detalles ala ¿qué pasa? mira esa escoba sí bien tocha ¿eh? pero ¿por qué los jugadores nacionales tienen escobas más patateras? no lo sé los han hecho con menos ganas ¿eh? ¿estaban cansados de hacer miniaturas o qué? es verdad que hay uno que tiene el mango hay otra rota exactamente igual y además igual o sea en plan igual con la misma el mismo con el mismo sí con el mismo roto digamos tiene aquí como una pequeña esquirla ay qué pena eso han sido al meterlas vamos a tener que hacer algún tipo de bandejas sí para sujetarlas para meterlas porque al meterla eso eso se la ha roto a la persona que la ha guardado al meterla hacer fuerza lo más es que ha roto en el mismo sitio sí que la que la que venía rota en la caja no me estaba atreviendo porque es que es muy muy finito y yo no sé si esta del mango gordo debería ser tan gordo es que es muy gordo esa no se le rompe no hay más no hay más que comparado con las otras bueno pues nada intentaremos pegarlo a ver un poco de super glue a ver si hay suerte fíjate que estas no sé por qué me como que me gustan menos que las otras si si no sé bueno pues estas son solo son miniaturitas así que las dejamos por aquí bueno ya van dos rotas si no sé no las voy a apretar es que hay que hacerle bandeja hay que hacerle una bandeja de lo que sea si me parecen muy delicadas es posible que mejor de pie golpeen se golpeen que encajarlas aquí porque golpearse si las encajas de pie si las haces unas bandejas cuadradas que vayan un poco justas de golpearse con los locos no se van a partir pero al meterlas y sacarlas de aquí si se parten no estaba pensando que también se le podía poner un imán a la base pero claro ya vas a enguarronar la base transparente si la enguarronas y además que es curva la jodida si además no es plana justamente vale a ver como a ver que capaño inventamos para hacerle una base a esto porque venga vamos con las cartitas del World Cup esto le tengo muchas ganas este de hacer ligas y cosas a ti te mola si lo que no se es si los jugadores estrella que vienen de cada equipo serán jugadores pues eso García Lebrón Marrero o si directamente eso si es todo carta esta si que pone que es en castellano claro es que si viene en un porrón de cartas pues pues aquí ya si que les merecía la pena un mini manual reglas nuevas la fama madre mía y madre mía dos pedazos de tacotes de cartas madre mía vale torneo copa mundial de quidditch torneo de hogwarts o equipos nacionales liga copa de quidditch interescolar cuántas liga de equipos nacionales otros modos de juego vienen como como hacer las rondas muy guay y luego te viene hasta una tablita para tabla de la liga vale yo aquí ya estoy empezando a ver lluvia fuerte bladger violenta mira la hoja de equipo hasta la hoja de equipo tenemos para hacer el roster vale estoy viendo unas cartitas que son como de evento hay eventos y cartas de evento me gusta me parece muy bonitas también por detrás creo que el arte está muy chulo me gusta mucho el arte así en general que tienen las cartas me gusta mucho mucho son 10 por 2 cartas de eventos pues aquí las tenemos tenemos lluvia fuerte bladjet violenta viento fuerte público emocionado tormenta estondrosa bueno se destelló es la snitch dorada vale pues eventos que entiendo que podremos no se saldrán al inicio de los partidos están repetidos si cada equipo tendrá una 10 cartas es que pone 10 por 2 vale soleado antes del paso 7 de la preparación baraja las 10 cartas de evento para formar el mazo de eventos vale ok pues eventillos muy bien que más que más he abierto he abierto esos son los jugadores cazador de equipo nacional si un montón mira españa que hay cuantos hay espera un momento ya ya no es que lo he dado la vuelta y he dicho ahí va tenemos cazador 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 en un color 1, 2 y 3 en color naranjita dices ah mira aquí vienen los colores los jugadores en negro si ahora si no antes bueno perdón en el unboxing de la caja básica vienen también pero aquí están poniéndote los colores para que si que viene igual digo los otros también ah los de Hogwarts vienen también vale para que identifiques también cuando le pongas la basecita esta de silicona que traen por un lado es veterano o sea por un lado ya tiene el coste de galeones veterano y si es verdad vale ahí viene el buscador y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok para otro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 otro equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para 4 equipos para 4 equipos para 4 equipos porque vienen para 4 equipos si solo juegas 2 no para que te hagas tu liga ya te vienen si national team player card para construir hasta 4 equipos 2 will up to 4 teams ok tenemos mogollón de cartas de bueno empiezo si quieres con la de los equipos mira Francia y pues supongo que tiene una habilidad tiene una habilidad y de tus jugadores pueden cambiar tantos dados morados por negros para sus tiradas de reacción vale el icono que tiene arriba a la izquierda vale es el tipo de táctica mhm de equipo de defensa supongo coraje coraje ah bueno yo estoy viendo los nórdicos bala bala bueno que serán no sé es que aquí están los nórdicos son estos si bueno pues eso el de arriba a la izquierda es el tipo de de táctica mhm el de la derecha también o sea son dos vale cada equipo lleva dos tácticas ese icono por ejemplo es versatilidad vale bueno vale luego el texto del medio es el talento del equipo mhm se aplica a todo el partido y a los jugadores del equipo y el tres la demarcación especial o sea el texto de abajo este talento se aplica a todos los jugadores de la demarcación específica muy bien la cual sustituye al talento de la carta de jugador original a no ser que se diga lo contrario vale pues nada cada uno con sus banderitas y España que España pues España tiene que cuando un jugador compañero se mueva a una zona no te decía que tácticas control de jugadores ah y la estrella es control del rival vale bueno pues aquí las tenemos vale fíjate que para ser banderitas que normalmente son feas sí están como tienen ahí sus sombrecitos y no sé qué y están en general me gusta mucho el arte de que le han puesto a todo bueno te estoy dejando todo por aquí esparcido no ahí están las banderitas sí claro porque las he recogido yo las dos que había de por ahí tenemos más cartitas de snitch pues nada más cartitas de snitch para que te hagas ¿no? hay mucho rebufo 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 dice que son new snitch cards una específica por cada diferente nación ¿ah sí? ah sí es verdad que lo pone abajo lo pone abajo Irlanda España es verdad es verdad lo pone abajo son todas tipo eso rebufo ok muy bien ¿qué más tenemos? pues tengo un taco bien grande bueno tienes 6 cartas de táctica sí pero yo creo que ya todo lo que queda son 81 por 2 81 por 2 o sea que son 81 para cada jugador o algo así vale voy a abrir estas por si hubiera de otros colores 81 por 2 equipo nacional no sé equipo nacional ah vale no aquí están las los diferentes símbolos de las tácticas de tu equipo ah para que cojas las que tú puedes llevar las que puedes llevar sí vale tenemos aquí los iconos que tienen que corresponder a la tipa al tipo de táctica que puede jugar tu equipo vale 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 si y aquí nada más cartas son todas lo que no entiendo es porque hay 81 por 2 hay un mil más no sé de todas maneras tampoco entiendo por ejemplo es que igual hay 81 están repetidas para que pueda haber dos de cada de cada tipo de carta ok vale bueno no sé no al final es un poco para que tú te hagas tu mazo no eh sí pero se supone que tienes que poder jugar con otro jugador con la misma caja ya pero nunca podrías enfrentarte España contra España por ejemplo no pero comparten ya sí sí no sé sí míralo aquí hay estas y ahí están esas también vale vale bueno para que te construyas tu tu mazo lo que no sé si había un límite o algo así o las puedes llevar todas eso vendrá aquí en las reglas nuevas sí no sé por algún lado vendrá por aquí hay espectadores ocasionales cartas de táctica de equipo nacional sí bueno ya lo averiguaremos cuando vayamos a a jugar vale pues un montonazo de cartas por aquí ¿no? sí venga recogemos las cartitas lo que no entiendo por ejemplo es porque te vienen cuatro o sea cuatro como para formar cuatro equipos pero luego te vienen para dos ahí no sé es que no sabemos exactamente ya sí sí nada lo que sí que pone cartas de jugadores para cuatro equipos vale eso es lo único que luego lo de las tácticas estas ya veremos cómo se monta venga pues voy abriendo ¿no? yo creo que lo más importante de aquí pueden ser también los eventos voy abriendo esta cajita de stress goal que es la más sosa de todas sí pero bueno porque es nada más ahí que blanco y no hay más me hace la función para guardarme las cosas y esta suena y esta suena me da un poco de cosa sí que suene esto aunque aquí no hay tantos jugadores montados en escoba entonces no hay mucho espectador los espectadores deberían de ser menos fáciles de romperse bueno vamos a ver que nos encontramos ok vale son vale son que se han ido los tokens los tokens bueno pues bien a ver saca por ahí vale vale lo primero mira a Hagrid que no le teníamos porque era imposible encontrar ya en el miniatur adventure game ya lo tenemos pues sí venga que lo primero que tenemos son estos tokens del tempo y de lo de estar aturdido sí vale que lo que teníamos bueno lo que venía en la caja básica era el el troquel pues bueno pues aquí en en plástico y todo bueno 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 por el otro lado son blancas raros bueno raros son como si fuesen bases de miniaturas eso es a lo que me refiero con raros que normalmente tienen el mismo grosor por un lado que por el otro no tienen son un poco raras pero bueno vale da igual podrían haberle puesto también por el otro lado bueno bueno tenemos que tenemos estas son más cosas esto sí sí que son salidas eso es lo que sonaba vale 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 tenemos los aros los aros que no me acordaba yo de los aros uy que encaja bien esto vale este no los aros que al final son bueno pues escenografía así para para ponerlos en el en el tablerito o en el tapete sí porque no tienen ni la altura oficial no no tienen la altura el 1 el 2 y el 3 por lo menos se les distingue con los aros que llevan a lo largo del palitroque fijáis así tienen como unas abrazaderas el 1 el 2 y el 3 oye pues muy bien vale madre mía estamos hoy que agarramos uno y nos soltamos y vamos con las miniaturas de los espectadores ¿no? porque no vamos primero por la de abajo ¿sí? lo que quieras porque bueno va venga que estos son todos espectadores por eso digo venga que tenemos los espectadores es que a lo mejor tengo las cartas por ahí sí bueno luego les enseñamos vale Colin McCray se llama este ¿no? era el de la cámara de foto sí con su camarita de fotos ¿estos como los dejamos? ¿por fila? sí vale tenemos también a Fudge a Dumbledore o Dumbledore a uno de los hermanos Weasley viendo el otro está por ahí abajo con su gorrito de de irlandés de irlandés de todas maneras los huecos para los miniaturas están un poco como raros los hechos sí pero bueno aquí tenemos a Lockhart ¿Lockhart? ¿Eso es Lockhart? sí vale está repetido ¿cómo? yo también tengo Lockhart vienen dos Lockhart pues eso es que no nos han metido a nosotros nos falta algo aquí nos falta una miniatura sí porque es que además he dicho esto esto sobra nos han metido dos Lockhart sí genial ¿y al otro Weasley? es Ginny ¿ah es Ginny? es Ginny vale y ahora a saber quién es habrá que mirarlo en la campaña de Kickstarter Snape ¿falta Snape? no way ¿en serio? Snape no, Snape está bien ¿ah sí? bueno, a ver vamos por filas que si no sí Hagrid oye el abrigo de Hagrid está súper bien conseguido ¿eh? vale, ya sé quién falta el otro Weasley porque este es Harry este es Harry falta uno de los gemelos estaba Hermión de... ese es Hermión, ¿no? qué chiquitita porque es que también está Hermión del Mundial ah, vale está de primer año y de quinto año ¿no? muy bien tenemos a Lee Jordan con el micrófono y a Lucio Smalfoy a Lucio Smalfoy y a Luna y a Luna con la cabeza de león va a ayudar ahí pues Diffindor tenemos a esta es Madame Pomfrey y esta es ¿Maconagal? no es yo creo que no que es la no es la que les ayuda con los dementores es Maconagal esta es Maconagal es Maconagal jolín pues no la reconocía yo que Maconagal es Maconagal con el trajito que lleva sí porque además lleva el calientabanos que sí vale ¿Quirrell? ¿Quirrell? vale y esta es la profesora de vuelo ¿Huch? Huch que creía que era otro Gilder y Loja madre mía nos lo dan por templos aquí tenemos a Ron ¿no? sí a Ron y a Snape pues sí nos falta uno de los géneros nos falta un Weasley vamos hombre oye pues ya que reclamamos reclamamos las que vienen rotas pues sí porque esto sí que no se puede pegar bueno espérate a que te lo reclamas espérate a que te lo envíen de verdad vale lo bueno es que se pueden identificar las miniaturas porque viene la ilustración de cada miniatura te pone caza en la carta entonces puedes reconocer que la que se te ha roto es el cazador o sea que la que se te ha roto perdón la que te viene rota es el cazador tal vale sacamos las bolicas si que vienen en plateado bueno perdón plateado madre estamos torpísimos vienen un par de aquí viene lo mismo la misma cagada claro vienen dos coaffles y una bladger entonces tenemos la otra bladger que es la que vendían en la bolsita en la bolsita porque se les olvidaron meter bladger metieron coaffles si y la snitch dorada la snitch dorada muy chula si una tontería tener tantas pelotas si o sea por ejemplo las podrían haber metido o sea la snitch dorada por ejemplo la podrían haber metido dorada y directamente si en la caja base quiero decir las bladger en gris van bien y estas podrían haberles puesto un color puesto un marrón y ya está bueno estas es que claro son estas pero es esta ya esta en fin vale vamos a ver las miniaturitas que vienen si venga tenemos de griffindor a cormac cormac no si ahí muy bien y al otro harry al otro harry el harry no es james potter ah vale ya no hay más harry me parecía harry y bueno tampoco miro tan lejos no es james vale para slicer tenemos a draco muy chiquitín si a draco de segundo año que por cierto la escoba yo no sé tío han hecho unas cosas muy raras si no sé hay escobas que están bien escobas que están más gorditas no lo sé bueno vale me sirve este es el hermano de sirius como se llama rg 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 Madre mía. Y, no sé quién es. El que baila con... Con la de Francia. Ah, sí, vale. No me acuerdo del nombre ahora mismo. Ah. Bueno. Vale. Pero que es para Ravenclaw. Es para Ravenclaw, sí. Y luego tenemos en un rojo diferente, en un granate, tenemos a... Crum. Sí. Crum, Crum, Crum. Víctor Crum. Que en este, por ejemplo, no estamos conseguidos. No, estás un poco pochillo, la verdad. Y en verdecito clarito... Al jugador de Irlanda, a Troy. Muy chula. Esta sí que está muy, muy chula. Troy mola muchísimo, sí. Troy cuando salió, mola muchísimo. Me lo voy a poner esa mini. Está súper chula. Voy a jugar con Irlanda. ¡Cardas! Vamos a pasar con las foil. Vale. Pues tenemos cartas foil. Que son para sustituir directamente a las cartas. Las que vienen en la caja básica, ¿vale? Cartas de Snitch. Y ya, ¿no? Las cartas de Snitch, las que venían foil, ¿no? No. Y las de los puntos. Las de los aros. Sí, perdón. Vale. Bueno, pues chulo. Sí, han metido cosas nuevas. Sobre todo en la parte de buscar la Snitch, han metido cosas nuevas porque estas cartas con estas tiradas de dados... Cosas nuevas quieres decir con respecto a... Sí, la mecánica de atrapar la Snitch ha cambiado. A ver, déjame verla. Qué guapas. Están súper chulas. Hombre, la verdad es que sí. Que están muy chulas. Están muy chulas estas, ¿eh? Las has puesto ahí girando, ahí. Epilepsia. Y vienen, claro, y vienen mogollón. Muy bien, muy bien. Sí. Pues vienen para sustituirlas. Sí. Vale, y por aquí... Porque vienen, espérate, vienen, ¿no? Las mismas, así, ¿no? Digo yo. No, viene solo un mazo. Uno tiene que jugar con cartas foil y otro sin foil. Eso sería una jugada un poco fea, ¿no? Pues... Igual. Hay dos de rebufo. No, hay otra de rebufo. Aquí hay cuatro de rebufo. Dos de snitch. Y estas son diferentes. Igual salieron promo también alguna, ¿no? No recuerdo muy bien. Son diferentes, o sea, no viene el mazo entero. O sea, que igual hay que mezclarlas con las no foil. Hay que mezclar con las no foil, sí. Menos mal que por detrás... Claro, por detrás son iguales. O bueno, mezclar. O uno juega con... O no, no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé, vaya. Habrá que averiguarlo. Sí, lo... Vale. Haremos la conversión. Vale, por aquí tenemos las cartas de los jugadores. Sí. James Potter y Cormac. James o Harry. James. Pone James. Vale. A Regulus Black y a Draco Malfoy. A Gilderoy Lockhart y a Roger Davies. Roger Davies. Roger Davies. A Wenno... ¿Cómo es? Wenno... Eso. Es que... Wenno John. Eso. Wenno... 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 Y Zacarias Smith. ¿Quién es Wenno? ¿La de... Las Arpías? No. ¿Quién es Wenno? ¿Quién es Wenno? Wenno no... Raider. Esa es la de Anatomía de Grey, ¿no? A mí me suena que sé. Vale. Y aquí para Irlanda y Bulgaria. A Troy y a... Krum. Krum, Krum, Krum. Y tenemos más cartitas. Ahí están las cartas de tácticas. De los equipos, o sea, de... Vale. Cartas de tácticas, ¿vale? Para los... Extra, ¿no? O sea, en plan... Sí, vienen dos de cada. Dos de cada casa. Vale. Sí, no las... Se va a decir que no... Que lo que veíamos antes. Sí. Y por último ya tenemos las cartitas de los... ¿Cómo es? De los aficionados. De los aficionados, del público. Sí, de los fans. Sí. Pues nada, que nos irán... Ayudando un poquito. Sí. ¿No? Vamos a intentar descubrir cuál es el hermano que nos falta. Harry... Mira, hay algunos que pone Copa Mundial. Igual esos, nada más que pueden jugar en la Copa del Mundo. Ah, puede ser. Bueno, a ver, es que sería muy raro que Harry... Mira, nos falta George. Porque George no viene con... Sí. Con el sombrero. Nos falta George. Vaya. Pues nada, se escribe y ya está. Oye, si alguno tenéis un George repetido, lo cambiamos por un loja. Claro, si tenéis un George repetido y os falta un loja. Claro, ¿no? Yo entiendo que en alguna caja habrá pasado lo contrario, ¿no? Si no, le sobraría una miniatura. Pues... No sé cómo meterían allí a un George. No sé. En ese hueco, me refiero. Ya, ya, no sé. Pues muy bien. Vale. Pues nada, todo esto es lo que viene aquí de Stress Goals y de las cositas. Arito por ahí. Sí. Dale. Esto es bueno. Bueno, también, también. Y arito por ahí. Fíjate tú, todos los Stress Goals que salieron. Ajá. Déjalo, déjalo, déjalo. Están, están, tienen las diferentes alturas. Ah, sí, es verdad. Todos los Stress Goals que salieron y qué poquito jugador. Sí. Pero bueno, ya tampoco podían tirar de más jugadores. No, no. El Quidditch es un deporte que está muy tapado en el mundo de Harry Potter. Sí, macho. O sea, ni siquiera en los libros. Como mucho un poquito, pero vamos, que tampoco en el del Quidditch a través de los tiempos parece que tampoco se habla de, te hablan un poco de los diferentes equipos que hay. Sí, pero aquí, por ejemplo, no están los equipos. No, los equipos, ya, como Liga de Equipos no, están las nacionalidades. Pues sí. Donde está la Copa del Mundo. Muy bien. Pues esto es todo. Esto es todo. Esto es todo, amigos. Ahora toca leer manual y jugar. Y jugar, sí. Y ya veremos cómo colocamos todas estas cartitas, a ver dónde las metemos y cómo lo hacemos. O cómo colocamos las miniaturas, que eso me preocupa más. Ya, a mí también. Así que. Porque son delicaditas, sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.